bienvenidos y bienvenidas compañeros y compañeras al canal de asesorías prexum yo soy el maestro homero licenciado en letras hispánicas por la universidad autónoma de nuevo león egresado de la facultad de filosofía y letras y el día de hoy les traigo la materia de etimologías griegas y latinas del español materia que se imparte en preparatorias de la guan estamos en la etapa 2 en el tema de latín como lengua de flexión en el vocabulario de la quinta declinación de sustantivos latinos les pido de favor que tengan su libro en esta en esta etapa en esta actividad para que a la par que yo vaya explicando ustedes pueden ir resolviendo si tienen dudas dejen en los comentarios suscríbanse al canal para que les llegue más información respecto a esta materia y hay muchas otras que están aquí completamente gratis nada más suscribirse y pícale a la campanita vamos a ver el vocabulario de la quinta declinación quinta declinación latina en nominativo terminan es en genitivo el 10 10 día por ejemplo cotidiano diariamente diurno perteneciente en relativo al día meridional perteneciente relativo al sur o al mediodía mediodía la mitad del día no entonces con este vocabulario ustedes me pueden ayudar a ver qué vocabulario se relaciona con la imagen de la quinta declinación ok aquí tenemos esta imagen que es como como un lugar muy frío con una montañita con hielo abajo una persona haciéndose un tratamiento facial más abajo vemos como el sol se está se está metiendo qué palabras se les ocurren que puedan pertenecer a esta declinación la quinta que nos ayudan a definir la imagen saben alguna si no no se preocupen yo les ayudo por ejemplo gracias que la ciudad que significa hielo una oración el hielo es delicioso ok la imagen traslaciona en la b cuál se les ocurre que puede ser tiene alguna idea fácil fácil rostro su rostro me encanta una oración otra que se les ocurra con la imagen recuerdan las que las que ya vimos día 10 10 día el otro día salte aunque y salte la cuerda etcétera recordemos como brevario que toda oración debe llevar una acción con un verbo ok las siguientes imágenes que se les ocurre que puedan estar relacionada con ellas que se les ocurre que pueda relacionarse por ejemplo prosperos algo próspero amo el tiempo próspero y con la de abajo cuál se les ocurre que puede hacer esperanza no tengo la esperanza de que alguna vez logre algo así veces pey esperanza la esperanza no muere eso dicen por ahí y así se resuelve esta actividad continuamos con la segunda busquen el diccionario el significado de las siguientes palabras y escríbelo fideicomiso pérfido mediodía próspero fehaciente tiene alguna idea de lo que significan si no con mucho gusto yo les ayudo y si sí puede anotando en su libro fideicomiso dar bienes otorgar los bienes a alguien pérfido que es desleal mediodía creo que esa es la más sencilla en la mitad del día próspero se les ocurre que puede significar que es favorable a cierto tiempo a cierta cosa y fehaciente que da fe de algo no por eso el prefijo fe fehaciente muy bien todo claro con este ejercicio llegamos al 3 a notas derivados y compuestos de los vocablos de la quinta declinación res rey espez espey fides fidei diez diez diei ok tres rey qué significará alguien tiene alguna idea significa cosa en latín sus derivados son respuesta respeto pespe y ya lo habíamos visto de esperanza esperar esperanzado fides de fe fideicomiso fidedigno y 10 de día que también habíamos visto diurno mediodía si a ustedes les ocurren más palabras que puedan venir de estas raíces latinas con mucho gusto anótelas o compártanlas en los comentarios para que alguien más los pueda notar o les ayude finalmente la actividad 4 escribe palabras que se desprendan de las que ya vimos las acabamos de ver pero si quieren podemos decir más por ejemplo res rey ya habíamos dicho que significaba cosa respetar puede ser esperanza desesperar puede ser días día diurno vindicare que es reclamar vindicare vengador puede ser prosperus prospera prosperum prospero prosperar el verbo y cuotidium cuotidiam o cuotidium cada o cada cuánto cuánto se puede desprender de ahí y así es como ustedes van viendo qué palabras conservan estas raíces y resolviendo el ejercicio hasta aquí llegamos hasta la actividad número 4 y les sirve la información el contenido por favor suscríbanse al canal que la campanita es completamente gratis yo con mucho gusto y mis compañeros maestros y maestras estaremos atendiendo sus dudas y resolviendo lo que sea necesario yo soy homero de prexum nos vemos en la próxima